Muy contenta por estos resultados, trabajamos muchísimo para lograr esto, estuvimos en una preparación a base de altura y pues me di cuenta que esto de verdad valió la pena, estábamos, estaba compitiendo y la recuperación era muy rápida y pues eso era una buena noticia para el equipo de Venezuela, todos hicimos la misma preparación y pues ahí se vieron los resultados, el día de hoy de cuatro categorías, dos, logramos meternos en esa final y dos, nosotros logramos obtener la medalla de oro, bastante orgullosa y feliz porque pude llevarle la medalla de oro a mi país, estaba bastante nerviosa el día de hoy, venía de los Juegos Bolivarianos y pues como cualquier evento uno siempre tiene nervios ya que es lo que a ti te gusta hacer, pero bueno gracias a Dios me sentí súper bien peleando y los resultados fueron muy buenos. Diferentes nervios, en los bolivarianos eras abanderada y pudiste lograr la medalla de oro, ahora en estos Juegos Suramericanos, diferentes nervios, ¿cómo se vive esta victoria? No, bueno la verdad es los mismos nervios, de hecho en los bolivarianos, como decía el tema del abanderamiento siempre lo había tomado a favor mío, intentando que la presión no me tomara, sino más bien tomarlo como una motivación, en este campeonato bueno vine a representar a mi país y bueno comenzando la jornada de estos Juegos Suramericanos, gracias a Dios el karate pudo seguir dándole medallas de oro al país y pues bueno, muy contenta, muy contenta y a seguir trabajando por lo que viene. ¿Para quién va esta medalla? Bueno para todos, para Venezuela, trabajamos muchísimo por nuestro país y pues en eso es lo que estaba pensando el día de hoy, en subir esa bandera en lo más alto del podio y bueno esta medalla es para todos ustedes y para todo mi grupo de trabajo que siempre son los que están ahí acompañándome en cada campeonato y en cada entrenamiento. ¿Qué viene luego de estos suramericanos? Bueno, en una semana y media aproximadamente tenemos lo que es el Campeonato Panamericano Adulto va a ser en Chile y pues es un campeonato bastante importante para nosotros ya que una de las clasificaciones de nosotros para lo que es Tokio 2020 es el sistema de ranking mundial y pues el Campeonato Continental que es el Campeonato Panamericano es uno de los que más nos da ranking a nivel mundial entonces tenemos que aprovechar ese campeonato de la mejor manera y pues seguido a esto los Juegos Centroamericanos estos Juegos Centroamericanos no nos dan la clasificación a nosotros los venezolanos pero bueno ahí vamos a estar en los Juegos Centroamericanos para clasificar de la mejor manera en esos Juegos Panamericanos. María, tu mensaje para todos los venezolanos que te siguen a través de la tele tuya. Bueno, que gracias por todo el apoyo que me han dado, gracias por confiar en mi trabajo, gracias por creer en mí eso realmente me motiva muchísimo en el momento de estar aquí en el tatami peleando por Venezuela y pues que sigan apoyando estos Juegos Sudamericanos. Estoy segura de que Venezuela va a tener mucho primer lugar como decimos pero que sigan apoyando el equipo porque cada uno se está preparando de una manera para que Venezuela quede de la mejor manera a nivel internacional.